¿Y tú sabes por qué no tienes agua? La baja presión del agua potable en varias colonias se debe a que el cárcamo de la García Ginerés reciba mantenimiento. Dicho cárcamo abastece agua a unas 30.000 tomas domiciliarias de unas 26 colonias como son García Ginerés, Chuburná de Hidalgo, Buenavista, Alcalá Martín, Centro, Inalámbrica, Itziná, Pensiones, Roma, San Damián, Paseo de las Fuentes, Pedregales de Tanlum, Reparto Dolores, Itzaez, Privada del Maestro y otras. Sergio Chan Lugo, director de la JAPAI, dijo que el mantenimiento era impostergable, ya que las zapatas ubicadas en el suelo están abiertas y por ahí se perdía mucha agua, aproximadamente 400.000 litros de agua por hora. Mientras los trabajos de reparación se realizan, se construyó un bypass para evitar que los usuarios se quedaran sin el servicio de agua potable. Con este atajo de agua, los usuarios tendrán agua, aunque en algunos casos el agua no llega con fuerza, por lo que solo alcanza a subir hasta unos 400 metros. Los trabajos de mantenimiento comenzaron el pasado sábado y tienen como fecha límite para concluir el 7 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!